Excuse me, I don't, wait a minute, de Ria Rondon. Estoy esperando el booty call, 1-6-0-2 y me quedo en hall. En el bulto Guchelera Sport, de noche las prendas brillan como el sol. Al enemigo lo estrellamos como boy, obligo a una noche de terror. Llego a la disco en el Mercedes GT Sport, piqueteando con la noche en charol. Meterle a toda esta puta es un favor, yo estoy esperando el booty call. 1-6-0-2 y me quedo en hall. En el bulto Guchelera Sport, de noche las prendas brillan como el sol. Y al enemigo lo estrellamos como boy, obligo a una noche de terror. Llego a la disco en el Mercedes GT Sport, piqueteando con la noche en charol. Tanto con la corta y el adácter, esperando cuando me hago más carácter. Controlando el mercado como hacia Huartel, con el palo brincando los floating cartel. Hoy rompemos el record de moetos, los conos ya están sed. Y una nota bien cabrona hasta que borremos el casero. El bellaqueo le dimoscelé. Habla claro, solo hace ya en el bar. Yo quiero darte, estoy puesto pa' darte. Fíjate lo que sea, que lo que sea, voy a darte. Si el dinero no tienes que preocuparte. Que yo soy tan bueno, que a este cuerpo voy a pagarte. Porque yo quiero darte, yo estoy puesto pa' darte. Fíjate lo que sea, que lo que sea, voy a darte. Si el dinero no tienes que preocuparte. Yo soy tan bueno, que a este cuerpo voy a pagarte. Estoy esperando el booty call. 1-6-0-2 y me quedo en hall. En el busto Gucci y el R-Sport. Que no se las prendas brillan como el sol. Al enemigo lo estrellamos como Paul. Obliga una noche de terror. Llego a la disco en el Mercedes DJ Sport. Piqueteando con la coche del charol. Meterle a tu esta puta es un favor. Con todos los demonios en FBI. Botellas prendidas son de Blue y son de Sky. Tú no vio en mente cabra, tiene cara de FBI. Si no, tú un fantameo, el party se le cae. Afuera no hago filler, vamos a saber protocolo. Llegamos a la disco y los culos los descontrolo. Siempre ando con los mismos, cabrón nunca ando solo. Te mando un corrientazo y te vamos a cruzar los polos. Sola los enrola, cuando él le da fuego. Nadie la controla, cartera lo. Hola, te deje sola, sale pelangueo. Se mete una rola, no la deje sola. Cuando él le da fuego, nadie la controla. Cartera lo, no la deje sola. Sale pelangueo, se mete una rola. Estoy esperando el booty call. Una seis cero, estoy metido en hall. En el bulto Gucci y LR Sport. Que no se las prendas brillan como el sol. Al enemigo lo estrellamos como Paul. Obliga una noche de terror. Llego a la disco en el Mercedes DJ Sport. Piqueteando con la coche del charol. Meterle a tu esta puta es un favor. Yo estoy esperando el booty call. Una seis cero, tu me quedo en hall. En el bulto Gucci y LR Sport. De noche las prendas brillan con el sol. Y al enemigo lo estrellamos como Paul. Obliga una noche de terror. Lleva la disco en el Mercedes DJ Sport. Y te regalo. Y te sigo con la coche del charol. Volviendo con la corta y el adapter. Esperando cuando me hago más caracta. Controlando el mercado como hacia Walter. Con el palo brincando los Flopin Cartel. Pues rompemos record de moetos. Los雲 los ya tan zeres. Y una nota bien cabrón hasta que borremos el casero. Al bellaqueo. Les dimoseles. Habla claro, son las 6 en el pan